¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita 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 Muerte para mí, fuerte para allá Dame tu cosita ¡Ay, copa! Sí, mi hija Dame tu cosita ¡Ay, copa! Cosita Dame tu pasita, dale boba Dame tu pasita, dame tu pasita, dale boba Peanut butter jelly time Dámela, dámela bien grita Vámonos para acabar esguinito Dámela, dame tu pasita, dale boba Dame tu pasita, dale boba